Trabajadores de Cantebé, bueno aquí está Jaiman el Trudy, lo aman los trabajadores, te felicito Jaiman, porque es un obrero más, un trabajador más, felicitaciones. Bueno, anoche fue agredido, en San Antonio de los Altos, ¿verdad? Yo quiero, juntos, si tú me permites, un micrófono para Heriberto, ah bueno, yo te vi cara Heriberto, Edgar Fritz, ese Fritz es apellido, nombre también, Fritz. Sí. Fíjate Edgar, ¿tú trabajas en qué ruta? Bueno, mi ruta es la de coches, los teques. ¿Eres operador? Sí, correcto. OTS, igual que yo, pues, no me lleva nada. Casi, casi. Yo estaba ahorita en la oficina, como estaba diciendo, y estaba viendo CNN. Y CNN, las 24 horas del día, su programación es programación de guerra. Ellos quieren mostrar en el mundo que en Venezuela hay una guerra civil. Y en Venezuela el pueblo lo que está es trabajando, estudiando, construyendo patria. Eso es lo que estamos haciendo nosotros todos los días. Y no será un grupete de fascistas con sus agresiones quienes nos saquen del rumbo de la paz. No serán ellos, no van a ser. Ya lo vamos a mostrar. Yo le he dicho a la ministra, Delsi Eloína Rodríguez Gómez, que está aquí, un aplauso a la ministra. Delsi Eloína. Yo le pedí a la ministra que notifique a CNN que ha empezado el proceso administrativo para sacarlos de Venezuela si no ratifican. Se va CNN de Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra contra Venezuela. Si no ratifican, fuera de Venezuela, CNN. Fuera. 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 Así que se gobierna. Así que se gobierna. Así que se gobierna. Vamos a mostrar esto. Aquí está, pues. Esto lo hiciste tú, ¿verdad? De acuerdo a CNN lo hizo él. Miren, señores, íbamos saliendo ayer de la cadena nocturna cuando nos llegó y qué angustia porque nos llegaron las fotos de la unidad destruida. Y yo lo primero que pregunté, ¿cómo estaba el operador? Porque de acuerdo a la unidad yo creí que de verdad te habían hecho un gran daño, de verdad físico. Sé que psicológicamente se te debe repetir la imagen de la agresión. ¿Qué fue lo que pasó, Edgar? Bueno, sí, sí es bastante fuerte la experiencia que viví, más que todo a nivel psicológico. Fue un momento que uno busca proteger su propia integridad, ¿verdad? Así como, por supuesto, las personas que viajan con uno. Y, por supuesto, las unidades que uno también está encargado de proteger. ¿A qué hora fue esto? Aproximadamente a las nueve de la noche, nueve y cuarto. ¿Tú estabas ayer en la martes? ¿Tú estabas en tus dos T? No, ayer casualmente estaba turno día, pero el pontillo de la cola se me hizo difícil llegar a Caracas nuevamente. Duré dos horas y media ahí esperando que abrieran el paso. Ok. ¿Cómo fue la agresión? ¿En qué momento? ¿Cuántos fueron los agresores? ¿Qué hicieron ellos? ¿Hablaron contigo o llegaron a agredir directo? Sí, bueno, logré mediar palabras con ellos para evitar un conflicto, ¿verdad? Para no llegar a estos extremos. Pero noté que estaban determinados a hacer daño a la unidad. ¿Cuántos eran? Eran un poco más de 10 o 15 personas que estaban... ¿Y cómo procedieron? ¿Con palos? ¿Con piedras? ¿Cómo fue? Con piedras. Estaban amenazándome, hacía de un buen rato, con puras piedras. ¿Y tú te bajaste de la unidad? Me bajé, luego me volví a subir cuando vi que llegó la guardia, pero a la final traté de sacarle una de ahí porque sentía que la iban a incendiar. Después de que destrozaron la unidad, ¿qué hiciste tú? Ellos se retiraron, que fue lo que pasó. Yo logré sacar la unidad del sitio donde estaba el conflicto. Me acerqué a un sitio más seguro, ¿verdad? En la redoma de Santos. ¿Te llevaste la unidad así reventada, manejando? Sí. Para que ustedes vean la valentía, la responsabilidad de un trabajador. No abandona su unidad porque le pertenece al pueblo, al servicio público que él presta. ¿Qué edad tienes tú? Estoy en 38. ¿Y naciste dónde? Aquí, en Caracas. En Caracas. Bueno, ahí está. Trabajadores, pues. Él va a trabajar, pues, para su familia y para él mismo, pues. Y se encuentra con el odio de una gente que odia al pueblo, pero odia especialmente a los trabajadores. A los trabajadores los desprecia porque tienen como una ideología racista en lo social. Es una ideología racista. Así como a nuestros abuelos los racistas de entonces le decían, negro del, vete para allá. O negro mojino. O eres un indio bruto. Bueno, es la misma ideología, los mismos complejos. Ahora contra quien trabaja. Ahora contra aquellos que con sus manos se ganan. El esfuerzo de sus manos los lleva a ganarse el sustento. Y saben lo que es levantarse a las 4 de la mañana. Ir a trabajar, mantener a sus manos.